Música 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 Casa, lia, 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 alli, lia, lia. Gracias por estar aquí. ¿Qué hay? No, pero... ¿Me escuchan? ¿No se me la interdicte? ¿Te escuchas? ¡Para con la boca! ¡Oh! ¡Oh, que sea! ¡Ah! ¡Oh, que era lo que... ¡Oh, que sea! ¡No, no, no, no! Pero si yo te escuché, no, no. ¡No, no, no! ¡Fa de suerte, por favor! ¡Ah! ¡Ah, es un desir, si... Tu vois un peu... Bref, tu sais que c'est riche. C'est maintenant que j'ai compris, s'il te plaît. Elby, est-ce que tu peux faire un effort de me parler sans ne pas me toucher ? C'est riche. Tu me prends mon casse. Tu sais que tu as toujours voulu... Dis-moi qui tu veux. Elle ne veut pas que tu me touches. Mais je vais t'écouter. J'ai besoin que tu me parles sans pouvoir me toucher. Oui, moi je te parle, à même temps je te touche. Ah, mais arrête. Mais Guy, est-ce que c'est un problème ? Je demande si je suis célibataire, moi je suis célibataire. Donc, tu m'appelles les violets, c'est ça ? Oh ! Parce que tu fais des choses sans mon consentement. Non, je n'ai rien fait de mal. J'ai commis un péché de t'avoir... de t'avoir ton invitation. D'accord. Parce que je comprends tout ce que tu veux faire. Et je sais pourquoi tu fais ça. Tu as du grand gilose. Est-ce pas ? Tu m'es collée. Tu m'es collée. Et si je vais t'aider, je vais le faire parce que je trouve aussi mon intérêt dedans. C'est vrai ? Oui. Tu vas mieux. Mais si tu crois que nous allons expédier cet amour, je ne le ferai pas. Rien n'est pas. Je n'ai pas envie de ça. Mais tu as toujours envie de ça. Je n'ai pas envie de ça. Et alors c'était une question. Mais je vais t'aider. De la même manière, l'os a ruiné M. Serge. Et c'est un escalier sur lequel il va redescendre. Et je le ferai. Je le ferai parce que je l'ai. Soit en sûr que j'étais payé le jour où j'appris que tu es sorti avec l'os. Parce qu'on est là pour ça. J'étais venu. Parce qu'on est là pour ça. On n'est qu'à là pour ça. L'afrodisiaque ne passera pas entre toi et moi. Tu veux dire quoi ? Je sais que c'est un canal par lequel tu veux t'en servir. Tu es trop sérieux. Attends. 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 Toi, tu ne m'aimes pas. Et tu ne m'as jamais aimé. Tu veux te servir de moi. Parce que toi, toi là. Tu veux que je me fâche. C'est plutôt moi qui vais t'éprouver que je t'aime. Et je ne t'aime plus. Ce n'est plus un amour. Ce n'est plus de l'intimité. Tu veux te servir de moi comme toi. On s'est servi de toi pour ruiner l'os. Mais en réalité, tu ne m'aimes pas. Mais je veux faire ton besoin. Je veux faire ton désir. Notre désir. Oui. Mais c'est sous le plan lucratif. Elle dit, tu ne verras plus ma bouche prononcer l'amour à ton égard. Mais on a affaire. Notre bateau doit accoster. C'est tout ce que j'ai besoin. Tu ne verras plus jamais ma bouche prononcer l'amour à ton égard. Mais nous avons affaire. Notre bateau doit accoster. Merci. Tu ne touches pas. Tu ne touches pas. Tu ne touches pas. Combien je t'aime bien ? Ce qui lui connaisse encore une bonne main. Les mains. ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. Primero, tu as muy bien réfléchi, cuando dijiste que prefieres poner papá en detrás de todo eso. Así que es eso que hay papá hoy en día. Es decir, que se prende la relación con respecto a este combate que papá debía llevar. Así que yo no he cerrado el oejo, como prometo, con la rautica a hacer al Boeté. Me y Mandelay, hemos trabajado mucho. Hemos contactado a los que debemos contactar. Me ayudó con su carnet de adreses. Y yo también, he metido mi carnet de adreses. Estamos en una muy buena forma. Los datos avancen realmente. Entonces, ya la pregunta, esto, esto y todo. Como me gusta decirle a Malin, Malin Demi, Él se ha mostrado malin. Nosotros vamos mostrarles que nosotros somos malinos más que él. Entonces, estamos tratando de utilizar todos los medios que posible. Los potos de bananes. Estamos en la lógica de las cosas. Porque debemos atacar de todo el otro lado. Y todo el otro lado. Él me ha dado una idea genial. De porter plainte también a nivel de la DGM. Ya, él no puede salir. Ya, es verdad. Es verdad. Es verdad. Es verdad. Eres alonamiento. Es decir, no puede salir a nivel de la tradición de eso. No puede salir a nivel de la DGM. Si él se lo prohibice con el sistema biométrico del servicio. No, no el teléfono. De ser como el teléfono. De ser como el teléfono. Eso evitará que él se salga del país. Si y solo si, nos vamos a ganar en esta historia y yo estoy rassurada. ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? No, no, no. No, no, no. Estamos trabajando en este momento. En tout caso, muchas gracias, Joen. Gracias, Mondei. Gracias por acompañarnos. Y, mi mamá, y nos vemos en la calle. Si, si, yo tengo la responsabilidad, ¿dónde? ¿Qué? Si, no, no, no. Mi mamá es un tuyó. Ah, mi mamá. Yo tengo que escribirlo. Yo tengo que escribirlo aquí. Casi, yo le puedo escribir mi foto, ¿no? ¿Dónde estás? No, no. Lo soy yo que escribió en mi foto, No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Mi amor es grande. Ahora se aporta. Están creciendo que estás en la casa, porque hay un cabecuero con un colap. Están尽ubleven. Mira, estoy creciendo. ¿Se ha dejado? ¿Se ha dejado de nada? ¿Se ha dejado el agua? ¿Se ha dejado el agua? ¡No, no, no, no! Eso es un poco loлонos oído. ¿Se ha dejado el agua? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Seguimos, hemos conseguido. ¿Has conseguido? Hemos conseguido. Hemos terminado por meter la mano en el os. Hemos dejado el os, papá. ¿Has dejado? Hemos dejado la mano en el os. Ah, Señor, gracias. Sin problemas. Y es gracias a estos dos señores. Gracias. Gracias a vos. Gracias, señor. Gracias, señor. Gracias, señor. Catedral en la sala nos vere. Saran volar y nos caras un coquetet. Vamos recuperar todo lo que nos pertinentes, todo lo que nos aportes. Gracias. Vamos recuperar. Gracias. Ya lo más importante, Ezek y disgusting, y el resto es recuperar, o importe el precio que nos salas en nos, vamos recuperar. Gracias, tú eres realmente mi sucesor, yo sabía negligenciar, yo creía que una mujer no iba a suceder a su padre, pero tú has hecho la diferencia. Gracias. ¡Papá, no te preocupes por eso! Y además, no es tu culpa. Faire confianza en alguien y ella me hacía malvétida. Es mi noce a abusado, ¿no? Así que no se preocupó, y por favor. Y por parte, no te condeno para eso. ¿Quién es contento? ¿Quién es malo? Él fue malin, nos trompó todos, pero después de mi padre tenía otra cosa en la cabeza. Y le dijo que terminamos con el consejo y nos vamos a hacer todo para recuperar lo que nos apartiene. Gracias. Gracias, papá. Siempre estaré aquí. Gracias, Joel. Gracias, mi bebé. ¿Qué ha dicho? Patá, ¿qué ha dicho? ¿Papá, qué ha dicho? Sí. Ven, ¿sí te plé? Vamos a servirnos algo. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. En todo caso, yo creo que no me acuerdo. No give $4,000 injeción. ¿Eso es que ese de los? Valencia también en la CAC? Ok, eso es lo que tú quieres. Bien, te acuerdes. Te acuerdes? Gracias. ¿Dónde está? Sí, la sininidad. entonces el chico el chico es que el chico tiene una razón entonces la verdad es que fue una persona que喜欢 con él y es que la gente tiene que ser para que la cultura de las mujeres y hacer entonces la que nos vende, nos vende. Si nos vende, nos vende. Pero, en la que nos vende, en seguida, nos vende. En seguida, nos vende. Luego, una vez que nos vende, nos vende. La primera vez que nos vende, nos vende. Para ver como su parte. Nos vende. Vende. cuando estaban en vacaciones para la casa y abandona la casa, porque tenía que llegar a mi casa y que tenía que ser un guinecito de las casas, la acción de la casa, los que murieron eliminado a los jambes, muchos que nunca han acogedido a esa casación, porque tenemos que tener un gran trabajo envejecados, la entación de las casas del asociación del asociación, están conectadas en la virtualidad y a los que nos ayudan a tener eso. Claro que hay que estar en caso de general y a la sala del asociación que buscan. Lo que nos ayudó a tener la vacuna, No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué es mi madre? Tu me dices, tu me dices... 15% hay gente que me dices y a mi hermosa muy buena 15% 15% 15% son caritas son caritas son caritas son caritas Sí, sí, sí. Y como se me engane 20 porcento, se trata de la familia y se tiene responsabilidades. No te decida de mi madre, no te decida de mi madre. Sin embargo, mi madre correa eres muy lejos. Les posey outlines y tienes que vivir, es que la familia de Mekanda te ha majority. 50 porcent, 15 porcentes étoiles, 15 porcentes caritice, 22 porcentes... Me refiero. Ahhh, para mentir. no se vende no se vende no se vende por el momento por el momento y si te pones si te pones no te pones te pones por el momento te pones si te pones en 10 parcelles Lo que tenemos que hacer las unidas estábamos arreglo, No, 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 no. no sonido muy bien no te influenciar y no te confes la vida la vida la vida la vida es una vida yo soy tu te lo que 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 yammen tibian yo intenté iba mal vamos voy a botר voy a botar vamos llave si so si No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!